Hola, muy buenas noches, yo soy Karime y esta noche voy a estar con ustedes compartiendo la música electrónica desde el escenario central de los premios CDA porque voy a ser la presentadora y voy a estar cantando para todos ustedes. Yo soy Karime, cantante, DJ, compositora, también actriz y estoy encantada y feliz de estar esta noche aquí compartiendo con todo este gremio maravilloso y con todos ustedes por supuesto que vienen a conocer nuestra cultura, que vienen a empaparse de nuestra magia, de nuestros sueños, de nuestro amor. Yo los invito a que sigan a Karime Artis y que por supuesto sigan el numeral La Música Electrónica, no con C sino con A porque vamos a iniciar o ya estamos iniciando un proyecto hermoso para que Colombia y el mundo conozcan la música electrónica que se hace en Colombia y en el mundo por supuesto. Me encanta tenerlos aquí, gracias por visitarnos y por supuesto los invito a que conozcan mi música que está cargado de sueños, amor, energía. Le escribo al amor, le escribo a la música, le escribo a la vida. Yo soy de la playa y aquí vengo a traer siempre mi calor y mi cariño como Karime. Así que yo soy Karime Artis en todas las redes sociales y yo soy K. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kati Giraldo, actriz de Sabados Felices y estoy feliz de estar en este maravilloso evento que la galardona a lo mejor de la escena electrónica en Colombia, bueno definitivamente la electrónica es una música que es inspiradora porque nos permite liberarnos de todas las atadoras que tenemos, bailar con total libertad y no tenemos que ceñirnos a determinados patrones. En el día de hoy voy a estar presentando unos de los premios así que estén muy pendientes ahí del canal. ¿Qué tal amigos de Vox Move? Yo soy D-San, estoy muy contento de poder estar acá en estos premios CDA en el cual nos enorgullece de poder estar representando a toda la cultura urbana, latina y electrónica. Bueno, les cuento un poquito sobre mí, yo soy D-San, artista de Legarda Music, acabamos de llegar de una gira por Estados Unidos, me siento muy contento de poder representar a mi país. Los invito a que escuchen mi último lanzamiento musical junto a mis hermanitos, los Daiki, se llama Mil Cosas, los artistas de J. Ivares y bueno, los invito a escuchar toda mi música en mis redes sociales, en mis plataformas digitales como D-San-Bajo Oficial. La fábrica de los sueños nunca para, sueñen en grande. Hola mi gente de Vox Move, les habla David Sarria, soy el icono de la música electrónica, estamos aquí apoyando mucho el tema de la música electrónica como fundador de los Colombia Dance and Awards, propietario de la marca Black & White Festival y bueno, apoyando al presidente de los premios que es Pablito y Diana que están trabajando desde hace 17 años con el tema de la música electrónica y bueno, estamos muy contentos de que hayan seguido todo este legado de lo que es la música electrónica. Estamos aquí apoyando, acompañando a algunos artistas y vengo básicamente como invitado y presentador y productor de los Colombia Dance and Awards. Bueno, la gente de Vox Move, David Sarria, les manda un saludo súper amoroso, grande y bueno, lo esperamos en el próximo Black & White y los próximos Colombia Dance and Awards. Todos los años acá en Bogotá. Bueno, vamos con todo. Un saludo a la gente de Vox Move. Hola, bueno, por acá DJ Isa Rod, un saludo para Vox Move. Y nada, súper feliz de estar en los CDA nominada a Mejor DJ Test House. Y nada, espero que me sigan en mis redes sociales como Isa Rod DJ, Isa con tres S. Hola, yo soy Ari, la DJ de Los Vinilos, soy productora de música, estoy nominada como Mejor DJ Femenina House, estoy muy contenta de estar acá, vengo desde Medellín, actualmente soy DJ, soy compositora de música, productora, remixer, tengo un trabajo muy importante en el sello de Discos Fuentes, donde fusiono la música tropical, el folclore y con sonidos house. Estoy en las redes sociales como Ari DJ, sobre todo en Spotify, vayan a escuchar mi canción, es súper importante que la escuchen, apoyen la música independiente. También soy docente, así que todas las mujeres que me estén viendo, que se quieran animar a aprender, con mucho gusto les enseño, las motivo. Mucho gusto amigos, quien les habla es Gordóa DJ. Estamos acá en la fombra de los premios CEA, gracias a mi Dios, estamos muy contentos por todo lo que estamos obteniendo hoy acá en la ciudad de Bogotá. Estamos demasiado, demasiado entusiasmados con toda esta nominación que tenemos. Yo soy de apartado de Antioquia, Urabá, estoy nominado como Mejor DJ Amateur y creo que será una excelente noche, la verdad. Estoy contento también porque hace muy poco estrené mi nuevo Live Step Lifts, que está disponible en YouTube y también para escuchar muchas más de mi música, pueden encontrarme en Sound Club como Gordóa DJ. Gracias a todos por el gran apoyo y gracias a Bud Smooth por toda esta entrevista tan linda que nos acaban de hacer. Hola gente de Bud Smooth, mi nombre es Miguel Palencia, soy fundador y vocalista de la banda de Hard Rock White Wolf de Barranquilla. Estoy aquí como invitado en este espectacular evento con ustedes de electrónica y nada, pasándolo muy bueno, les vengo a hablar de nuestro primer sencillo que se llama Rockstar, pillanlo en redes, más de 400 mil vistas en menos de un mes, es una cosa de locos. Y nada, les presento a Zoraima Martínez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zoraima Martínez, yo soy modelo y presentadora del Miss Turismo Venezuela 2023 y nada, conociendo y disfrutando un poco de la música. O sea, ahorita tengo como proyecto ganarme esa corona y dar lo mejor de mí para el Miss Turismo Venezuela 2023 en marzo y bueno, a disfrutar un poco más. Muy buenas noches, mi nombre es Jack. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Bailu. Nosotros somos una productiva llamada Osmogenesis Film de la Ciudad de Medellín y esta noche venimos por un reconocimiento del mejor bioset del año. Sí, este año siete de los bioset nominados fueron hechos por nosotros, estamos muy contentos, muy agradecidos con los DJs que confiaron en nuestro trabajo. Felicidades a Wendy también por su reconocimiento por el set que realizamos, gracias por trabajar con nosotros, gracias por confiar en nuestro trabajo y muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Se vienen proyectos muy buenos con los DJs más top de Colombia y esperamos que les guste nuestro trabajo y estamos acá para ofrecerle lo mejor de nosotros. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo muy especial de parte del DJ productor Steven Saxo para Vox Move y para todos sus seguidores. Muy contento, muy feliz de estar hoy acá en los premios CDA. Gané como mejor canción del año con la canción Funky Latino, ya saben, disponible en todas las plataformas digitales. Y también muy felices porque hoy me toca darle el honor de darle inicio a la fiesta de estos premios. Así que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Muy feliz, muy contento, se vienen muchos proyectos. Recuerden mis redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, como arroba Steven Saxo. Sigan escuchando siempre la buena música electrónica. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Tuzo, todas las personas que están conectadas con Vox Move. Y bueno, muy contento de estar esta noche de gana. Por sexto año consecutivo estamos recibiendo el premio a Mejor DJ del Año. Gracias a todas las personas, a todo el público de Colombia, que siempre está ahí pendiente detrás de la carrera de Tuzo, haciendo sus votos, siguiendo, dando esos likes. Y hoy, como se los dije inicialmente, recibiendo de nuevo el premio a Mejor DJ del Año. Y bueno, quiero que estén conectados porque venimos con mucho trabajo, venimos con muchas producciones. Ahorita tenemos en el ranking de Beatport, en el top de Beatport, Track Source, tres tracks, uno que se llama ¿Qué será? El otro que se llama One. Y en fin, La Manzana, que es uno de los afros más apetecidos en estos momentos, en el ranking del Track Source. Entonces, ya saben, sigan ahí la línea de Tuzo, que siempre estará con ustedes. Bye, bye. Hola, buenas noches. No, la importancia es toda. En Colombia no es muy valorada la escena electrónica ni la escena de la Guaracha, entonces, por eso, para mí es muy importante este tipo de premiación, donde resaltan toda la labor que hacen los DJs. ¿Qué hacemos los DJs? Bueno, vamos dándole, regándola por todo el mundo, haciendo eventos súper importantes, eventos masivos, entrando a muchos territorios que tal vez la Guaracha no había entrado, entonces estoy muy feliz, creo que lo estamos haciendo muy bien. Tengo unos colegas que también se han puesto mucho en el trabajo de expandir la Guaracha, como lo es Fumarato, como lo es Dustin, que son mis colegas que han sido unos guerreros también, entonces ahí estamos los tres dándole frente, dándole frente y enamorando a la gente con la Guaracha. Bueno, le hice un homenaje a Selena, me tiene súper feliz, me tiene muy orgullosa porque quedó espectacular, la verdad es que la admiro demasiado y siempre quería hacerle un homenaje, y bueno, se lo hice utilizando sus éxitos más conocidos en el mundo y fusionándolos con Guaracha, así que tienen que esperarlo porque ya en contados días va a salir para que todo el mundo se lo disfrute. Sí, ya el fin de semana, ya el sábado, Dios mediante, es que es un regalo que le tengo a mi público, entonces estamos corriendo para terminar el video y yo creo que Dios mediante el sábado lo publicamos. Vox Move, soy Marcela Reyes y les mando un saludo muy especial y un beso gigante.